¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal Preciosidades. Hoy os quiero enseñar el... Pues que lo estoy incluyendo dentro de la rutina coreana. Me estoy metiendo en la rutina coreana y... Había oído hablar tanto acerca de este bálsamo del Clean It Zero, la capa Ni Laikou. Y... He dicho, voy a haceros una demostración. Así que, ¡dentro vídeo! Como os comentaba, este bálsamo es un bálsamo de limpieza. Es como el típico take-off de Clean It. Iniciándome dentro de la rutina de la doble limpieza típica coreana, decidí comprarme este bálsamo. Es un bálsamo que te quita todo el maquillaje. Todo el maquillaje. Es una pasada. Ya sea waterproof, no sea waterproof, maquillaje de pestañas, de labios, todo. Entonces, te viene con unas instrucciones muy entendibles en coreano. Pero, básicamente, es... Tiene una espatulita, tiene esta tapa con una espátula. Entonces, para que esto no sea tan deshigiénico, lo que haces es, coges el bálsamo, y mirad qué cantidad he cogido. Con esto es súper suficiente. De hecho, me he pasado, pero bueno. Vengo maquillada, siempre que tengo maquillajes muy sutiles, pero vais a ver cómo se trabaja este bálsamo. ¿Vale? Así que, lo ponemos en la palma de las manos. Yo me las restriego. Prácticamente el bálsamo ha desaparecido, pero vais a ver. Me lo extiendo dentro de la cara. Es una sensación súper agradable. Podría parecer que es muy aceitoso, pero es que es una sensación, aparte de un olor, porque sí que tiene algo de olor. No es mucho, pero sí que tiene un olor. También lo diría como a limpio. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es, lo que estoy haciendo yo, es ponerlo encima de la cara y extenderlo con círculos para poder quitarlo todo. Y lo último que vamos a hacer es la cara. Esos son los ojos, perdón. Para que veáis cómo quedan. Directamente con el mismo bálsamo que tenemos. Voy a utilizar otro. Lo vamos a también en circulitos suavemente alrededor de los ojos. ¿Estáis viendo cómo va quedando todo? Esta es la única forma. ¿Sabéis? Muchas veces no os pasa que os desmaquilláis los ojos y a la mañana siguiente seguís teniendo aquí un poquito de negro desde que utilizo este bálsamo. Llevo ya utilizándolo como unos 10 días desde que utilizo este bálsamo. De verdad que noto mi piel súper, súper limpia. Entonces, una vez que ya hemos aplicado el bálsamo en toda la cara y la hemos extendido, lo llevamos a emulsión. ¿Qué significa eso? Que nos lo vamos a mojar y vais a ver cómo empieza a salir jabón. ¿Lo veis? ¿Vamos a esa forma jabón? Pues con esto lo que estamos haciendo es terminar de limpiarnos la cara. Y ahora veis que ya lo hemos llevado a emulsión, es decir, que ya ha salido el lado jabonoso de este bálsamo, que es súper suave, es que es una pasada. Os lo recomiendo totalmente. Lo he comprado en Amazon y creo que me ha costado 17 euros. Es que el de Clinique cuesta más. Ya he hecho el jabón y ya lo que hacemos directamente es aclararnos la cara con agua tibia. ¿Vale? Es que gozada es que salga una toalla sin mancharse de rímel. A mí me pasa que, aunque me haya limpiado la cara, las toallas se me acaban manchando de rímel cuando luego la estoy rastreando así encima del ojo. Con esto no me pasa. Con este limpiador, este bálsamo limpiador, es que, de verdad, incluirlo todas en vuestra rutina de limpieza. Porque me parece la mejor compra de las que he hecho últimamente. 17 euros en Amazon, en The Vanilla Co. El Clinique Sir original, Clissin Van, es un producto estrella. Es muy barato para ser un producto coreano. Y incluirlo dentro de vuestra rutina coreana es que, fijaros, que piel más limpia. Es que no he hecho nada más, pero es que ya me limpia la piel y es que queda súper bonita, súper luminosa. Y os animo a todos a que empecéis con una doble rutina de limpieza. Es decir, ir poco a poco metiéndonos dentro de la rutina coreana. Y veréis que la piel queda mucho, mucho, mucho más bonita. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!